Accidente mortal en el noroeste de Honduras. Al menos cuatro migrantes murieron el domingo y una veintena resultaron heridos cuando el autobús en el que viajaban se precipitó a un abismo. El accidente tuvo lugar en Santa Rosa de Copán, unos 250 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. Tras la caída, parte del bus quedó dentro del agua del río Higuito, en el fondo del precipicio. Según relatos de pasajeros, el vehículo había salido a las seis de la tarde del sábado de Tegucigalpa hacia Aguascalientes, en la frontera con Guatemala. Llevaba unos 70 pasajeros, entre los cuales venezolanos, colombianos, haitianos y de otras nacionalidades.